Para el día domingo ya un clásico de lo que es la Secretaría de Deportes, fútbol femenino. Sí, nos hicimos por ahí carne de lo que es este deporte para las chicas, en donde ya hay 16 equipos que están compitiendo, este también es un campeonato largo, como el de Interprofesionales, en donde se van a jugar todos los domingos a la tarde, y la idea es realmente fortalecer mucho este deporte, y que realmente nos sorprendió gratamente la cantidad de chicas que hay participando en este. ¿Todos los barrios participan acá? Todos los barrios, es barrial, no hay seleccionados, bueno, se quedaron venidas algunas chicas de Vera, pero no pudieron, así que bueno, vamos a tratar de ir sumándolas. Porque uno se imagina siempre relación a fútbol femenino con adolescentes, acá hay mujeres grandes que están participando. No, la verdad que nos sorprenden gratamente, y cumpliendo con la rigurosidad del caso, con el tema del seguro, con los certificados médicos que les pedimos, los chequeos, y la verdad que una grata sorpresa, y que realmente es una actividad que congrega mucho a la familia, porque vienen los pibes, viene el marido, la mamá, y bueno, hay un desafío que lo vamos a tirar ya este domingo, empezar con la categoría frutillita, que tiene que ver con las chiquititas, para empezar a motivar a las chicas también, más chiquititas para jugar al fútbol. Cerrando las actividades del día domingo, ¿tenemos ciclismo? Sí, bueno, volvemos al velódromo, conjuntamente con la Asociación del Norte Santa Fecino, presidida por Cacho Salame, ciclismo local, acá en el velódromo, en donde, bueno, está el gran premio Record Tour, así que a la gente que se arrime, porque también va a haber sorteo de mochilas, de algún merchandising ahí de la empresa, y también, bueno, ya la iniciación deportiva en el programa, con los chiquitos que van a la escuelita, van a tener su encuentro ahí, no competencia, en la cual todos se llevan un alfajor, un jugo, la idea es congregar y fortalecer mucho el ciclismo dentro de los chiquitos también, ¿no? Y bueno, después las categorías de novicios y élite, que bueno, que ya son clásicas dentro del velódromo. ¡Gracias!